Versos y canciones de Panamá Un espacio para resaltar el folclor de nuestro país ¡Qué bien, guitarra! ¡Hey! Oiga la guitarra linda Guitarrita melodiosa Dale un consuelo a mi vida El cantar la mejorana No es cantar por cantar Se debiera de llevar Décimas bellas y sanas Versos y canciones de Panamá Esto es lo que engalana Al inspirado cantor Se debe estudiar mejor Libro de todas las clases Si todo esto se hace Jamás morirá el folclor ¡Bien, guitarra! 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 Versos y canciones de Panamá Es muy bonito cantar, es muy bonito cantar Un lindo verso aprendido, o improvisar con sentido Si su contrario insultar, les vaya a manifestar Yo siendo un conocedor, que vengo del interior Y en cuanto a la cantadera, yo seguiré hasta que muera Dándole vida al folclor En el maromero Kenia Y en el maromero Es la décima de Espinel La décima de Espinel Que se canta en Panamá Yo siempre he dicho que está En elevado nivel Es de oro su papel Quien la sabe interpretar El que sabe Salomar Gracias nos ha dado Dios Una guitarra, una voz Y un verso para cantar Que bien Ahí va Que bien Raúl Y quería Oiga la morena linda Muchachita de mi vida Tú sabes que yo te quiero En un torrente mesano En un torrente mesano Se debiera de cantar Un verso para expresar La vida del campechano Versos y canciones de Panamá Estos son versos muy sanos En donde mi contendor Pueda inspirarse mejor Y contestar sin problema Si se llevan estos temas Jamás morirá el folclor ¡Mamiendo Rubén! ¡Gracias! 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 Cuando yo escucho un lamento Cuando yo escucho un lamento Un gallín Un son María Al cantarles la poesía Me lleno de sentimientos No es mentira lo que cuento Si hago una improvisación Y de todo corazón Continuaré mis costumbres Y mantener en la cumbre Nuestra bella tradición Ahí vamos ¡Qué bien, qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!